Música 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 Haz un trayecto en el vídeo de segunda, a ver, vas a ir otra vez. Déjate algo también, me estás en todo. Vaya por ahí ya, por favor. Venimos recargados para empezar, con mucha gracia, con la misma magia, la misma esencia de siempre, de antes. Pero la historia está muy, muy potente, está buenísima. Los nuevos personajes también le están dando bastante fuerza, le están dando lo suyo y yo creo que se van a sorprender. Esperemos que el éxito nos acompañe. ¡Qué lindo! ¡Qué emoción! Yo estoy muy nerviosa, debo decirlo. Y me encanta sentir nervios porque siento que eso también me hace darme cuenta de que no hay que dar nada por sentado. Al fondo del sitio, si bien ha sido una serie que nos marcó a todos durante 8 años, esperemos que siga siendo una serie a la que el público la reciba con el mismo corazón. Pero claro, estamos igual. Son otros tiempos también. La gente también tiene otras cosas. La televisión era antes un espacio bien importante. No es que no lo sea ahora, pero también hay otros espacios. Así que esperamos que la gente nos siga recibiendo con ese cariño con el que nos recibieron antes. Hemos empalmado bien. Se ha justificado todo lo que el público podría preguntarse. Yo creo que los guionistas, que ahora son 8, han hecho un excelente trabajo. Han honrado las ausencias. El público ha sido un recibimiento, una vuelta. Al fondo hay sitios muy interesantes. Y creo que va a ser mejor esta temporada que las anteriores. Bueno, definitivamente la diferencia es con el espacio. Antes estábamos en otro lugar, ya estábamos acostumbrados de tantos años. Y ahora hemos estado grabando, no te puedo decir dónde, pero en diferentes lugares. Por ahí va en todo caso la diferencia. La gente va a hablar con los que están. O sea, no quiero que lo tomen a mal. Pero yo estoy grabando prácticamente todos los días con los compañeros que tengo. Y no se siente realmente. O sea, creo que los guionistas y el equipo están haciendo un tremendo trabajo. Que lo han tomado de tal manera que no se siente en las escenas. ¿Me entiendes? O sea, en lo que estamos está la esencia total. O sea, no te voy a decir ahora a nivel personal, a nivel como actor, como amigo, como hermano. Me extraño a mis compañeros, lógicamente. Sería genial que estén acá, pero hay que respetar algunas decisiones, ¿no? Cada quien de repente tiene otros proyectos, otros que quizás no han podido. Pero como dijo Gillo, todo, nada se sabe. Acá puede pasar mil cosas. Siempre en el fondo del sitio había esa intriga de qué personas entraban, quién no, qué pasaba. Entonces, hay gente que no ha estado en la conferencia, ¿no? Pero son personajes que ya conocen. Y todavía faltan que conozcan a los nuevos personajes. Así que yo creo que cualquier cosa puede pasar, ¿no? Quién sabe más adelante, Joel, tengo una novia y por ahí regrese la ex. O sea, todo puede pasar. Yo creo que en esencia seguimos siendo los mismos, que eso es maravilloso. Los González seguimos con esta cosa atrevida que tenemos, con esta cosa de ser pan naturales y que no nos importa el qué dirán. Pero creo que venimos también frescos, venimos con nuevos personajes. Venimos también un poco más maduros, entre comillas, sin abandonar nuestra esencia. Sí, venimos recargados, venimos también, bueno, ya despejados. Fueron cinco años que hemos dejado de hacer los personajes. También hemos tenido oportunidad de hacer otras cosas y de poder decir, bueno, esto puedo probar, esto. Y en un momento también la rutina nos comía en el fondo y sitio, porque habían sido ocho años y era como, no parábamos. Y era ta, 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 ta. En cambio ahora es como que este volver a empezar nos da la oportunidad de poder hacer cosas que quizás se quedaron pendientes, ¿no? Estamos honrando a los que nos están. No se les olvida. Y los que vienen, bueno, entrarán pues medio Perú. Ha entrado siempre al fondo y sitio, ¿no? Eso siempre va a ser, siempre va a haber. Bueno, yo creo que allí en esta primera etapa va a ser, este, va a haber la transición, ¿no? Porque la gente de hecho va a estar extrañando de alguna manera a los personajes anteriores que ya no están. Y, pero ya va, según la historia, va a desligarse de esos personajes, ¿no? La historia te ayuda a eso y a encontrarte con los nuevos, ¿no? Que los vayas conociendo, que te los presentes y te va, este, te va a hacer que los vayas, este, comprendiendo, conociendo, ¿no? Bueno, yo en lo personal lo disfruto mucho más y también lo hemos conversado con mis compañeros porque también en esa época yo también pasaba cosas personales, que no es que ahora no pasen problemas personales, pero de, siento que ya crecí y hay cosas que me las vivo distinto, ¿no? Y entonces ahora hacer la serie, como me vivo las cosas ahora, siento que también me acompaña y me hace disfrutar más mi trabajo. Y valorar, valorar el tiempo, valorar las risas, valorar el tener a un grupo humano que es tan cálido, que nos cuida tanto, es importante. Madurez, sorpresas, realidades que se manifiestan en forma divertida. Buena temporada, un éxito más. El regreso de Aljuano Isidro, hasta el infinito. No se pierdan, Al Fondo Isidro, que estamos trabajando para ustedes. El 22 de junio estamos volviendo a las pantallas, para hacerlos reír, divertir y disfrutar. La situación está asegurada, no se pierdan nada. Nueva temporada de Al Fondo Isidro, ahí estamos, venimos más brillantes que nunca, con más alegría que nunca. Un agradecimiento a todos por el cariño, gracias, Al Fondo Isidro, creo que se da con mucho cariño por ustedes, porque ustedes lo han querido. Así que, estamos haciendo todo, todo para que ustedes se diviertan y estén contentos con este regreso, ¿no? Y no se pierdan, Al Fondo Isidro, desde ya, miércoles 22.